hola eh estas prendiendo scripting y bueno les quiero enseñar a ustedes boludos asi que esto es asi lo basico vamos a explicar lo basico son los scripts y los locales scripts que es un script para empezar y busque por una a ver que es un script para empezar un script es algo que sirve para que en un bloque pase un evento si se puede decir asi como voy a hacer ahora miren por ejemplo este bloque si yo quiero que cambie de color tal cierto tiempo lo que vamos a hacer es venir aqui darle al mas entonces vamos a ponerle un script y borramos este y vamos a poner while vamos a bajar y vamos a poner esto y ponemos lo que queremos osea este es para como les explico esto es el tiempo que va a pasar el evento osea si yo quiero que cambie de color a verde yo voy a poner acá en cuanto tiempo quiero que cambie a verde entonces yo quiero que cambie a verde a en 7 segundos y ya y que vamos a hacer para que esto funcione vamos a poner a ver que vamos a hacer para que esto funcione vamos a poner script que ya que viene que es parent y que es el parent para empezar el parent es como el padre del script es decir el padre del script en este caso sería la pieza porque porque el script lo agregue la pieza entonces la pieza es como el padre del script entonces aquí que vamos a poner si yo quiero que cambie de color voy a poner color ahora el sitio igual color3.new vamos a aplicar acá y si queremos que cambie verde lo ponemos en verde y poner end al final porque si no no va a funcionar y si le voy a jugar ahora este bloque en 7 segundos va a cambiar a verde bueno bien lejos el bloque esta ahí cambio entonces si se puede ver ahí cambio era normal y ahora cambio le voy a poner un poco más de tiempo para que me dé para llegar y pueden ver entonces ahí esta el bloque ahí ahí ven que es color normal y ahora va a cambiar a verde y eso sería un script pero recuerden pero recuerden que si quieren hacer que por ejemplo el script que vayas a poner quieren hacer que pase tanto tiempo para que funcione el script siempre tienen que poner o el truco o si quieren de ultimo ponen así 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 y apenas inicia el juego eso va a estar verde no va a estar del color normal porque porque lo pusieron en nuestro y después este es un local script bueno un local script es como que hay otro padre es decir si yo a ver imagínense que yo a esta a esta pieza le agrego no sé otra cosa o sea para hacerlo más fácil imagínense que yo acá hago otra pieza bueno si yo a esta pieza le cambio el nombre para entender mejor vamos a renombrar acá y yo ahora pongo esta pieza y abro el script si yo ahora pongo local para explicar mejor hace que yo al poner un script que ya me da ya no se me ocurre como explicar así lo voy a poner así si yo pongo un script lo que va a pasar es que es decir si yo pongo el local básicamente sirve para hacer que dos cosas cambien a la vez es decir yo pongo un local pongo un script y hago que eh poniendo el nombre las dos cosas cambien igual igual no me acuerdo mucho de esto así que no voy a poder explicarlo muy bien pero cuando vaya entendiendo mejor el tema les digo y eso sería un local ejemplo después para entender mejor hay que saber las propiedades porque como yo puse color es una osea el color si ustedes vienen aquí abren las propiedades del bloque y buscan les va a salir el color acá color es una propiedad lo mismo con la transparencia el reflejo el material la estatura pero la estatura es un poco más avanzada que yo sepa el cancolidez que es el cancolidez el cancolidez para que osea eh para no poder tocarlo osea si yo desactivo esto ya no se va a poder tocar pero si yo lo activo si se va a poder tocar osea básicamente no lo vas a poder pasar si o no el anchoret siempre deben tenerlo siempre deben activar el anchoret porque porque el anchoret es para que no se caigan las cosas es decir miren vamos a hacer una prueba creo que voy a saber como usar como crear este script a ver ustedes ignoren esto creo que voy a saber como crear este script ok entonces los dos tienen un anchoret entonces a este le vamos a añadir un script a ver para que propiedad de mierda no es una mierda yo igual si lo puedo hacer vamos a poner vamos a poner ¿Qué significa false? O sea, que no Y true significa que sí Entonces, en teoría Si mi mente no falla Y puse bien el script Dentro de 30 segundos Se le va a desactivar lo que viene a ser El lanchoret Y eso se va a caer ¿Por qué? Porque lo del lanchoret es para que no se caigan las cosas O sea, o que las toques Y se puedan mover Entonces Vamos a esperar Los 30 segunditos ¿Qué es lo que viene a ser? ¿Qué es lo que viene a ser? Creo que puso mal el script O no sé si estoy contando mal Porque no se cae la hueá Cáete mierda A ver Que yo sepa puse bien el script O sea El while true Es para que funcione el while Y después el script para en punto anchoret Lo puse en false Pero Que te Que te caiga A ver Yo y mis problemas técnicos La verdad que somos una puta locura Ahora vamos a ponerle Menor cantidad de tiempo Y esta vez voy a contar bien A ver No se entra el juego Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Si es problema mio No se que habrá pasado Es que yo lo veo bien Es un evento que quiero que pase Pero Bueno Eso es lo que se Hasta ahora muchachos Y bueno Miren Lo que pueden hacer también es esto Inicio Pieza Recuerden que si van a hacer una construcción Siempre tienen que ir a propiedades Que tienen que ir a ver propiedades Y tienen que Siempre activar el anchore Porque si no se le van a caer Las cosas También pueden hacer que No se Vamos a ver Un script O sea Las propiedades Son Lo mejor que puedes tener Para saber Cómo usar el script Porque es decir Para no me digas que Chat Creo que Creo que ya sé por qué es Paren Creo que me había salido bien el script Pero creo que ya sé por qué es Chat A ver Si es por esto Me largo a llorar Si es por esto Me largo bien a llorar Si es por esto Me largo a llorar Es que si es por esto Me largo a llorar Si es por eso A ver Probablemente no deben estar Entendiendo un poroto O algunos sí Pero bueno Muy pocos que no son Uno Ir a por eso Ir a por eso Chat Yo le puse el barra A él Boludo Si es menos importante Que se leen Si no le pones En Bueno Lo que acaba de salir acá No piensa que estoy hackeando Toda la NASA Él Es mi personaje Cuando me unillo Si Todo esto sale Cuando O sea Mira de hecho También puedes modificar A la gente Es decir Cerramos estos scripts Ahora vamos a Players Y acá vamos a poner Eh No Forsefile No Forsefile No Forsefile No Es de chill Vamos a poner Humanoid Y acá Humanoid Le ponemos Como mierda Haciendo Bueno Bueno ya Es muy avanzado Pero básicamente El Humanoid Sirve para Pero voy a ver Si Voy a intentar A ver A ver Escribir Punto A ver Permiso Permiso Me va a dar algo Boludo Me va a dar algo Me va a dar algo Escribir Punto Paren que me va a dar algo Paren que me va a dar algo Me va a dar algo Me va a dar algo En serio Me va a dar algo En serio No No sé 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 Bueno Eso es lo importante De los scripts Y Nada Eh Espero les haya servido Un Chingar Y Nada Voy a estar enseñando Más cosas Cuando vaya aprendiendo Más Pero Eso es lo que hay Hasta ahora Y es para que puedan Entender Mejor Como Como es el uso Del script Y nada Que lo puedan sacar Por hecho Chau No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.